bonsoir tuttlemón estamos bien estamos bien loco y tú estamos bien estamos pasando muy bien que es eso hay cosas que tú tienes que aprender por supuesto que sí chicos ustedes saben que después de yo haber salido en dominicanas got talents salir en el mañanero estar en el cómodo y la gente que yo soy famoso sí que de hecho sí y que la gente cree que porque te conocen dos o tres entes en los medios en las redes sociales pero te están preguntando aquí en la aplicación que si en vivo sí sí loco si es en vivo si es en vivo donde está quien fue que lo preguntó estamos en vivo el mañana ahora morado morado 489 sí loco en vivo estamos en vivo en vivo mira barcelosito está ahí activo también se activa la gente la aplicación estamos aquí la gente que preguntó aquí seguimos y miguel que la gente cree que él tiene cuarto pero pero ya se tiran fotos contigo ya te mandan ya no ya no me dicen de qué parte ahí del agua ahora de frente y a nivel de mujeres que están cayendo arriba entonces hay gente que piensa que yo me estoy buscando la funda que yo soy rico con un sueldo de cincuenta mil pesos aquí en el no mínimo si eso es así yo tengo preguntas desde que yo lo había contado en una ocasión que yo me había mudado de san luis me mudé para acá para la ciudad volvimos de nuevamente me voy de una zona más exclusiva una zona más residencial y yo me di cuenta ahí de que hay cosas que te pasan que por más en buena que tú estés tú sigues arrastrando una estela de pobreza como quiera a veces que tú progresa y tú avanza pero como quiera como que la fuerza te sigue persiguiendo así como que viene atrás de ti sigilosamente como la sombra porque hay cosas que te pasan como que tú dices no es que estoy pobre que la pobreza te persigue te persigue por ejemplo donde yo me mudé yo estoy cómodo es una área residencial está encerrado y todo pero atrás hay un control de guagua ningún residencial exclusivo va a tener un control de guagua no pasan carro por los residenciales no pasan carro patrón residencial tiene que esta monta obligado la pasarruta de trae un control ubica lo que hay por lo menos más de 100 por por ahí que no tengo un control miguel que es un control de guagua tú te has montado en guagua miguel te pregunto pero te voy a montar aquí aquí cuando llegaron que ya se montó en la premiere de la experiencia en el metro y al teleférico ya se montaron una excursión una excursión pero ya dice la fui a probar como que una degustación de una cuando era mercedes de bullying en zona residencial de una ciencia pero cuando tú fuiste ese residencial tú fuiste a buscar empleo como seguridad cuando él estaba durmiendo otro de los de los compañeros de la de trabajo lo despertó con un blozazo ahí van le dijo que la de almohadas en libertad esto va a ser como el mañanero entonces el el agua se convierte en tu mejor amigo si tú vas tú fácilmente llegar a casa de un pobre tuve una colección de aguas hay una latica en un cubito una vaina porque el agua tiene muchas utilidades por ejemplo el agua tú le echa agua al sancocho para que rindas tú le echa agua el champú para que rindas y tú colecciona muchos jaboncitos chiquitos que lo que están tratando y al final todos esos jaboncitos y si tan duro tú le echa agua para que se el agua el agua no se debe de utilizar para bañarse que el jabón de cuava es muy dañino para la piel que el jabón de cuava lamentablemente yo sé que es lo que usa la gente pero no debe ser donde cuba no está hecho para el cuervo y para qué está hecho el jabón de cuava para lavar con que uno se deshoyina el problema es de que tú te tengas que deshoyinar porque si tú te bañas regularmente no te tiene que deshoyar un día a la semana uno se deshoyina que es un baño más más que hay lugares que hay jabón en la barra de cuava o sea más fuerte más fuerte sabes tú sabes lo oído la baja trae la oreja hay una vez a la semana que se le hagan lo oído y el cuello ah bueno tenemos sistemas de higiene diferentes depende que mujer depende porque hay mujeres que se dan el baño del avión sobre todo no deberían de usar el jabón de cuava porque la flora vaginal se ve afectada por los niveles de químicos que tiene ese jabón pero está bien hagan lo que ustedes quieran y después se están quejando de que no hay no hay hidratación en el área y entonces qué tú recomiendas para esa área un jabón para los que hay muchos dime chiqui atención excúsame atención boli está bien lo que está diciendo ella porque no atención a la gente la directora de cabaña sabes que en la cabaña pone un interrogatorio de lo que yo sé que hay cosas que tú que un cuartillo de jabón de cuava que pone mentira yo no sé que no eso no es verdad no es por ningún cuartillo un cuartillo sería como la cuarta parte de un jabón y eso es la mínima lo que está el baño y la puerta del baño siempre porque siempre hay chinos no pero 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 que está bien pero que o sea porque tiene que ser chino haciendo cosas para ambientar también motiva motiva no siempre chino tú prende la televisión y son europeos al menos que sea santiago que son temáticas mucho tiempo claro cuando una muchacha no tiene casa para dónde ahora sí bueno cuando está progresando realmente una de las cosas que tú haces que muestran que tú estás progresando es comprar un vehículo más o menos lujoso si tú te compras un vehículo del 2018 2019 y tú le pones gas a ese vehículo oye mira no es una estela de pobreza tú viene con la familia de la pobreza oye si tú le echa agua en vez de culan a ese vehículo se debería de prenderte como se aprendió el otro el otro ayer y así así debería de encenderse el problema no yo tengo un onda acord del 2001 que la gente no quiere entender el culan es caro señores el agua es gratis que tú te para una farmacia y te dan un galón de agua bien para tener su primer que regálame un galón de culo no entonces hay culan que cuesta de 400 pesos 400 pesos son dos galones de gasolina es un galón y pico entonces mejor échele agua y ya y déle al pasito y punto porque para que quedele al pasito claro oye tienes razón lo que dice el moreno boli tengo un vecino que tengo un vecino con un carro nuevo boli el tipo tiene como dos meses con el carro nuevecito tiene ojera boli duerme en el carro cuatro veces al día y así no se puede carro nuevo el tipo lo lava diez veces duerme no y se busca excusa y que mira cuánto arroz cocinó aquí qué desperdicio otra cosa es que cuando tú comienzas a progresar tú ya no vas al chimi de la esquina tú comienzas a ir a restaurantes entonces yo fui el otro día a comer y yo comencé yo por lo menos yo veo el menú de derecha a izquierda como si está la derecha está en los precios siempre es agua el agua siempre en la calle pero está barata de agua cuentan un dinero hoy son sin impuestos son minerales son minerales no te hacen tanto bien yo estaba leyendo mi menú de derecha a izquierda para que me haga bien y yo vi unas pechugas con tostones y yo le dije hermoso acá loco si yo puedo pedir nada más los tostones como que no me den la pechuga nada más no hacen un descuento si yo lo mejor es comer pollo siempre que nadie se intoxica con pollo yo aprendí el truco ya de los de los restaurantes tú llegas tú pide la entrada te la come bebé agua exacto o no por ejemplo tú puedes llegar te sienta pides el menú lo primero que tiene que ver el menú es el pollo si el pollo está caro tanto caro ahí exactamente 500 pesos ya pide una entrada y hasta el malo como que me cayó una llamada aló aló en boca chica y corriendo aprendan a cocinar para que no pasen trabajo una cena romántica por una cena romántica romántica con pollo una pechuga de pollo es gourmet no no pero te pregunto una cena romántica no podemos comer pollo yo que estoy a dieta por ejemplo a no claro si tú estás a dieta y tú tengo un régimen y tú pediste tú tu cosa pero o sea uno no sale de su casa como como una cosa de tu casa como el pollo entiendo yo porque es muy fácil como una cena romántica qué plato debería tener una cena romántica no es que eso depende porque que eso es lo que tú quieras pero yo tengo una regla yo tengo una regla y es que yo que cocino que sé lo fácil que es hacer el pollo el pollo no le queda mal a nadie señores ni que no le ponga nada porque yo no pago mi dinero por pollo en un restaurante dime tus cenas románticas a mí me gusta la carne a mí me gusta término medio término medio no debe ser término medio uno vegetal al gris a un carpacito carpacito claro que sí vino supongo que por supuesto un bien porque si no me da mucha tinta sí claro tinto blend blend tus cenas románticas la pregunta me da primero para ella si tú sabes por ejemplo conmigo que tengo un motor que tú pides con el boli que tú pides que van a si a mí me gusta mucho una persona y me quiere llevar en su motor a comer pollo del chino vamos a porque eso lo que hay porque yo te lo voy a cobrar después no es que si no me gusta no vamos a salir oye abor y cóbrame mami cóbrame pero dime de tus cenas románticas como si ella dijo mire ella dijo carpaccio de entrada a no me dijiste postre no es que yo soy intolerante a la lactosa un carpaccio de entrada un termino en término medio con con vegetales al grill y un vino blend un red blend para para de vino y agua mineral con gas o sin gas sin gas sin gas ah bueno la mía con gas una botella grande como sería tu cena romántica chiquen boli de que yo llego busco se ha hecho fan y siempre mucho siempre ahí está la proteína y el carbohidrato yo me encontré a un a un perrito en el pasillo residencial y lo que yo me encontré a un perrito en el local gate buscando al dueño y me encontré la dueña y muchas gracias muchas gracias por devolverme la ilusión y le doy su perrito y yo digo ay qué lindo el perrito y me lo mandó mi 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 mamá y un perro sumamente caro y va en ello como cuatro meses de perro como dos mil dólares cuando hay un inicial de un sonata mi amor oye pero tú pones tú pones varios tiros como una camada de sopera tú por no es una agencia de 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 sonata mínimo con eso esta vaina que yo no entiendo de los ricos no no es la lógica lo rico tan pasado en verdad pero consejo dejen que algo de vez en cuando los pobres señores que nosotros también necesitábamos sobre todo al nuevo moreno del edificio y